Transmisión oficial para nuestros señales, para TV Perú y TV Perú Noticias. Estamos en la ceremonia que se lleva a cabo en el Callao y específicamente en la Plaza Grau. La ceremonia por el 198 aniversario de la Marina de Guerra del Perú, 140 aniversario del combate naval de Angamos. Ha iniciado hace unos minutos esta ceremonia que tiene como protagonista también al presidente de la República, Martín Vizcarra. Vamos a escuchar al comandante general de la Marina de Guerra del Perú, el almirante Fernando Cerdán Ruiz. Proclama el señor almirante Fernando Cerdán Ruiz, comandante general de la Marina. Agrupamiento sobre el hombro. ¡Ahora! Señor Ingeniero Martín Vizcarra Cordejo, Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Señor Doctor José Luis Lecaro Cordejo, Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor Vicente Ceballos Salitas, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Embajador Gustavo Pesacuara Velázquez, Ministro de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores. Señor General de División, Martín Marcos Ruiz, Ministro de Estado en el Despacho de Efecha. Señoras y señores Ministros de Estado. Señor Dante Mandiotti Castro, Gobernador Regional del Callao. Señor General del Ejército, César Ascubrío Salcedo, Eje, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor General del Aire, Rodolfo García Esquerra, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señor General del Ejército, Jorge César Ascubrío, Comandante General del Ejército del Perú. Señor General de Policía, José Luis Navarra de Santa Cruz, Comandante General de la Policía Nacional del Perú. El excelentísimo señor Juan Carlos Vera Placencia, Obispo General Castrense de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Distinguidas las autoridades políticas, diplomáticas, militares, eclesiásticas y civiles invitadas. Damas y caballeros integrantes de la Palina de Guerra del Perú, distinguidos invitados. ¡Arrufamiento de cáncer! ¡Arrufamiento! Esta mañana, la Marina de Guerra del Perú, institución tutelar de la patria, se dera con júbilo 198 años ejerciendo la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito acuático, labor que realizamos a la luz de notables marinos de nuestra primera trayectoria y de paso imborrario en la antáfora de nuestro país. Los cimientos de nuestra institución se inician en los albores de nuestro nuevo Estado independiente, periodo donde destaca la figura del desempeñante Jorge Martín Guise, distinguido José Luis de Marina de origen inglés, quien con el apoyo desde entonces, ministro de guerra y marina, don Bernardo Montiagudo, con una primera generación de jóvenes marinos peruanos, pusieron las bases para una adecuada y sólida marcha institucional. A lo largo de esta asignadura, la Marina de Guerra del Perú ha sido parte importante en la vida nacional, a través de acciones concretas que fortalecieron nuestro liderazgo en la región. Fuimos pioneros en la navegación a vapor a la actividad de Ruca Risman, en circunnavelar el mundo a bordo de la franata Amazonas, en desarrollar la industria naval con el establecimiento de la factoría en Bellavista y Quito en 1845, así como en explorar la intensidad de los ríos de nuestra selva. Los intentos de España de retomar las posesiones en América pusieron en evidencia la vocación de serviza y de entrega del marino peruano, ya que durante esa época la escuadra peruana hizo frente a la flota española no solo en nuestras costas en el combate naval del Callao, sino en el sur del continente, en el combate de Atao, frente a las costas chilenas para defender los intereses de la patria. Esa misma convicción del hombre del mar quedó grabada hace 140 años en Puntangamos, cuando la tripulación del mentor Huáscar, al mando de nuestro gran almirante, don Miguel Grau Seminario, protagonizó uno de los capítulos más memorables que se ha escrito, no solo en la historia de nuestra patria, sino en la historia de las guerras que se han dado en el mar, y que se refleja por la gran cantidad de plazas, monumentos y gustos que existen con su nombre a nivel mundial. Es por ello que al reunirnos en esta tradicional plaza del Callao, nuestra institución se hace presente para recordar, honrar y compartir con todo el pueblo peruano la hazaña de la figura más señera y admirada de la historia republicana, la de gran almirante, don Miguel Grau Seminario, y la playa de esos ilustres marinos que la acompañaron en su fortalidad. Grau no es el producto de un aislado ecto-heroico, es el marino forjado a golpe de mar, de aspirante a un mente mercante, a guarnamarino experto, joven cultor de su profesión y perfeccionamiento, comandante de la Unión en Aptau, hace del Huáscar la nave que soporta una campaña marítima invidiendo la terrestre mientras estuviera flota. Grau, comandante del Huáscar, ha dejado para la conciencia peruana un ejemplo de guía y dedicación, que sigue siendo el comandante del Huáscar mismo, que forma nuestra nación y que los peruanos todos debemos tribular. De su gesta, ejemplo y virtud, nos juntimos los marinos de Perú para el ejercicio de las funciones de hoy, para el cumplimiento de las tareas recomendadas, las del fin fundamental constitucional para la defensa, soberanía e integridad territorial, así como también la creativa participación en la participación nacional, hoy en el Brahe, como ayer, donde nos fue repetido. También, velando con otros sectores del Estado, por la controlada explotación de recursos naturales, respondiendo con toda nuestra capacidad para asistir a poblaciones afectadas por desastres naturales, salvaguardando la vida humana de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos y llevando al Estado a las poblaciones más alejadas y necesitadas mediante las plataformas generantes de acción social, en un esfuerzo articulado con otros sectores del Estado. Asimismo, liderando la hiperdefensa que tuvo un rol primordial en los recientes Juegos Panamericanos para Panamericanos y proyectando una activa contribución a la política exterior del Estado con nuestro articulado trabajo con las marinas del país de San Luis. La Marina de Guerra del Perú para cumplir con estas tareas prioriza con sus mujeres y hombres identidad, formación en valores, consciente disciplina, usando las capacidades que la Nación nos da para la finalidad que la Constitución establece y los roles que los tiempos han incorporado de acuerdo a ley. Desde la Marina de Guerra nos sentimos orgullosos de servir al país en cada función que la patria nos ha llamado a efectuar en un desempeño que conscientemente conoce de riesgos y deja de nada horarios, libertad de residencia y desafíos de estabilidad familiar. Por lo tanto, constituye una primordial preocupación institucional la Constitución en las mejores condiciones de salud bienestar, educación, justicia y retribución que permitan su convicción y reconocimiento. Hoy también conmemoramos a nuestros compañeros de armas, aquellos héroes contemporáneos que la clasificación en el momento que les tocó cumplir con su deber no dudaron en ofrendar sus vidas por la patria, así como aquellos que sufren alguna discapacidad como producto de cumplimiento de su deber. A todos ellos, nuestro eterno agradecimiento. También un reconocimiento a los hombres y mujeres que no están hoy en este acto de gratitud y recuerdo por estar prestando justamente servicios en los buques submarinos de aviones en el mar litoral, en los ríos de la Amazonía, en el Alimplaco, en la base de control frugial y personal desplegado en el gran combatiendo los remanentes narcoterroristas. A todo nuestro personal naval con uniformes en él, nuestro mayor reconocimiento y el compromiso de seguir esforzándonos para ejecutar los proyectos y programas que los doten de las condiciones y equipamiento necesarias para cumplir con nuestra labor. Conciente de la importancia de dimensionar y consolidar una marina moderna, exigida y dinámica que responda a la actitud funcional que se nos ha asignado acorde a los retos y desafíos que el presente y futuro nos demanda, mantenemos actualizados nuestros planes estratégicos en las áreas operacionales de personal y material a fin de tener una institución eficiente y profesional que sea competente en el cumplimiento de sus tareas y capaz de desenvolverse ante las nuevas coyunturas. Un especial agradecimiento al señor presidente de la República por el apoyo expresado por su gobierno que ha permitido que se continúe con la actual construcción de un segundo buque multipropósito en Encima Callao y de la quinta y sexta patrullera marítima en Encima Chimbote. Que se extoren alternativas para la renovación y modernización de transunidades navales y que se hagan las gestiones pertinentes para optimizar la infraestructura naval terrestre y en especial la de nuestra nueva base naval de Callao. Dicho apoyo con el respaldo permanente que siempre venimos recibiendo del sector defensa permitirá incorporar capacidades para enfrentar con éxito las tareas de ayuda humanitaria y apoyo a las poblaciones que han sufrido como consecuencia de los desastres naturales y al mismo tiempo contribuir con la defensa y seguridad del ámbito acuático de la Nación. Es importante destacar la participación institucional en las acciones de respuestas de las inmunaciones durante el segundo trimestre de presente año en donde los medios navales demostraron su efectividad de empleo como fue el caso de los vehículos anfibios las compañías de intervención de respuesta rápida las bases mobulares el BAP Pisco etc. sin comunidades de superficie de los navales pero por sobre todo quisiera destacar el notable compromiso que nuestro personal evidenció en apoyo de las poblaciones afectadas demostrando que somos una marina con una clara vocación de servicio a la sociedad también considero oportuno resaltar lo importante que viene siendo la firma de una serie de convenios de cooperación interinstitucional con ministerios gobiernos regionales municipalidades instituciones públicas y privadas con la finalidad de financiar una serie de proyectos los cuales tendrán un importante impacto en el personal naval y la ciudadanía en general ayudando al aporte de la marina de guerra del Perú al desarrollo nacional en ese sentido mi especial agradecimiento a los señores ministros gobernadores alcaldes y secretarios públicos y privados que con su gestión y decisión han permitido que dichos convenios se vengan llevando a cabo señor presidente de la república señor ministro de defensa dignas autoridades y compatriotas compatriotas todos esta mañana frente al epigie de nuestro gran admirante de los milagros seminarios la marina de guerra del Perú les reitera su compromiso de servicio a la patria y de continuar trabajando con profesionalismo dedicación lealtad integridad y sacrificio protegiendo en todo momento los sagrados intereses de la nación tal como lo hizo nuestro gran almirante y nuestros valerosos marinos que ofrendaron su vida en acciones relacionadas al frente externo y frente interno gracias por permitirnos servir al país desde su marina la marina de todos los peruanos personal naval la marina de guerra del Perú es una institución de sólidos e inquebrantables valores que siempre caracterizaron a los que los antecedieron siendo herederos de una gran tradición construida con el esfuerzo y la sangre de nuestros ilustres marinos que ofretaron su vida al servicio de la nación los exhorto a mantener el rumbo trazado por el ejemplo de grado nuestros antecesores y los valerosos marinos que forjaron las tradiciones y sólidas bases sobre las que trabaja nuestra marina guerra así como seguir desarrollando cada una de nuestras funciones importantes todas desde el grumete menos activo hasta este comando general con la misma lealtad honor y sentido estricto del cumplimiento del deber ante el monumento de nuestro gran almirante como silencioso testigo de nuestra identidad renovemos el juramento que hiciéramos por la defensa y seguridad de todos los peruanos orgullosos de vestir el naval uniforme de la patria les reafirmo una vez más el compromiso del alto mando naval de dirigir a nuestra institución con transparencia justicia e integridad que el espíritu de nuestro gran almirante sea el faro que guíe nuestra derrota y nos fortalezca para cumplir con éxito la caridad encomendada gran almirante de Perú don Miguel Grau Seminario han pasado 140 años desde su elevación hacia la inmortalidad aquí nos encontramos sus herederos con y sin uniforme civiles y militares buscando emular su vida para rendirle justo homenaje por lo que nos enseñó queremos manifestar la almirante nuestra eterna gratitud por su sacrificio por la patria tierra de nuestros padres y que nuestros hijos heredarán simulación nos ha marcado el terratero navegar que exige lo mejor de cada uno de nosotros hombres y mujeres de la marina de guerra del Perú tenga usted la certeza que su sacrificio no ha sido tanto ya que aquí usted tiene una marina de guerra que se ha forjado con su ejemplo heredando sus sólidos valores compromisos y responsabilidades el espíritu de toda la nación se une el día de hoy para manifestarle con eterna gratitud gloria a usted señor almirante del Perú viva la marina de guerra del Perú viva el 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 Perú Son las 10 o 14 minutos de la mañana. 8 de octubre, una transmisión en vivo desde TV Perú y TV Perú Noticias en el marco del 198 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el aniversario 140 del combate naval de Angabos. Ceremonia oficial a la que asiste el presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy bien, entonces estamos con estas imágenes en vivo para nuestro país. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha recibido los honores correspondientes a su investidura. Se ha procedido al izamiento del pabellón nacional. Se ha procedido luego a la colocación de la ofrenda floral y ahora escuchamos ya instantes al presidente Vizcarra. Señor presidente del Poder Judicial, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Defensa, señor ministras y ministros de Estado, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, distinguidas autoridades, miembros del Cuerpo Diplomático, señoras y señores, con emoción y profundo fervor patriótico, asistimos hoy a la ceremonia de conmemoración del 198 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y 140 aniversario del glorioso combate de Angam. una de las mayores gestas de defensa de la soberanía e integridad territorial que nos dejaron nuestros más grandes héroes. A recordar este acontecimiento desde la plaza que lleva el nombre del almirante Miguel Grau, saludo a los hombres y mujeres que forman parte de esta institución tutelar del Estado, que prestan servicio con entrega y coraje en los buques de alta mar, en los ríos de nuestra Amazonía y en el lago navegable más alto del mundo. Todos ustedes forman parte de una institución bicentenaria. Pues la Marina de Guerra nace con la patria y en sus 198 años de existencia siempre estuvo al servicio del país. Ustedes son herederos de una tradición de valor, honor, tenacidad y sacrificio. El combate de Angamos representa uno de los capítulos más importantes de nuestra historia republicana. Y el sacrificio de Grau, un ejemplo de amor por el Perú que quedará registrado por siempre como un acto de valentía y fuente de liderazgo e inspiración para las presentes y futuras generaciones. Grau fue, ante todo, un gran patriota. Grau, es ejemplo de integridad, honor y compromiso con el país. Su vida no solo estuvo marcada por una conducta ejemplar, sino, como dijera el historiador Jorge Basable, fue un hombre comprometido con su tiempo, con su país y con sus valores. Grau siempre puso al Perú primero. Cuando sintió el llamado superior de la patria, dejó su cargo de diputado por Paita para reincorporarse en 1879 a la Armada. Durante la Guerra del Pacífico, a pesar de las dificultades, luchó con valentía y fue honorable con sus adversarios. Por eso, cada vez que las amenazas se ciernen sobre el país, cada vez que el entrampamiento y la polarización bloquean nuestras posibilidades de desarrollo, y cada vez que tenemos y debemos tomar importantes decisiones, ahí está siempre presente la figura inmortal de Grau, como faro y guía de confianza, de seguridad y de ejemplo de servicio a la patria. Precisamente, siguiendo ese legado, hoy, nuestra Marina de Guerra y las Fuerzas Armadas en su conjunto, cumplen la sagrada misión de defender la independencia, soberanía e integridad territorial, y son los garantes del Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y la vigencia de los derechos humanos. Hoy, la autonomía, el profesionalismo, la eficiencia y lealtad con la patria, no sólo le han dado solidez y fortaleza a nuestras Fuerzas Armadas, sino las han convertido en una de las instituciones con mayor prestigio, confianza y respeto del pueblo peruano. Los miembros de la Marina, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están forjados en el servicio. Así lo han demostrado cada vez que han defendido a la patria, del terrorismo en el pasado reciente, de la delincuencia, la criminalidad y el narcotráfico en la actualidad. Los efectivos del orden saben que la defensa de la patria también significa, hoy, luchar contra la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la trata de personas y otros flagelos que afectan la vida de nuestros ciudadanos. La Marina también tiene una profunda vocación social. Más de 120.000 atenciones brindó la tercera campaña de las plataformas itinerantes de acción social, las PIAs, y buques auxiliares de la Marina de Guerra cuando llegaron a comunidades rurales ubicadas en las cuencas de los ríos Loreto y Ucayali, en la selva peruana. En este mismo instante, en que conmemoramos el aniversario de la Marina, cientos de efectivos de esta institución están llevando la presencia del Estado a las poblaciones asentadas en las zonas más alejadas, con servicios especializados en medicina, trabajos de parto, odontología, telemedicina, lucha contra la violencia de la mujer. Pago de pensiones, trámites bancarios, acceso a la identidad, registro en los programas sociales, entre otros. Recientemente, la gran capacidad de respuesta de la tripulación se evidenció en el registro de cuatro nacimientos a bordo en buques de la Marina. El buque auxiliar Curaray fue el primero en recibir a Renzo Vásquez, mientras que el buque auxiliar Pastaza dio la bienvenida a Frecia, Sinti y Gaia Fernando, bebés que nacieron el mismo día. Asimismo, el buque auxiliar Yahuas recibió a Alex Díaz, el primer nacimiento que se registra a bordo de esta embarcación. No puedo dejar de destacar la campaña que realizó el Pías, Lago Titicaca, en beneficio de pobladores quechuas y aymaras de más de 40 centros poblados e islas ubicados a orillas de Lago Titicaca, en la región de Puno. Allí, los servicios del Estado, como el pago de pensión 65, se realizaron con un enfoque intercultural, lo que permitió reconocer sus diferencias y garantizar el acceso a derechos por parte de nuestros compatriotas de esta zona del país en un contexto de igualdad. Para estar mejor preparados, los miembros de la Marina de Guerra del Perú se capacitan y actualizan permanentemente. El Servicio Industrial de la Marina, el CIMA, nos ha permitido contar con unidades multipropósito, como el VAP-Pisco, para atender a las poblaciones que han sido afectadas por alguna emergencia. En los próximos días vamos a autorizar iniciar el proyecto de construcción en nuestros arsenales navales de cuatro buques auxiliares con capacidad de transporte y ayuda a los pueblos de nuestra costa que son afectados ante los desastres naturales. Asimismo, con una visión integral de la importancia de mejora del puerto del Callao y de nuestra principal base naval, se ejecutará a partir del próximo año el proyecto que permita la modernización y traslado parcial de sus instalaciones generándose espacios para el desarrollo de las actividades de comercio exterior y las relacionadas a la seguridad y defensa alineados con el Plan Nacional de Infraestructura y de Competitividad y Productividad. Este será el inicio del proyecto más ambicioso que la Marina haya hecho con miras a su bicentenario y permitirá al puerto del Callao estar en condiciones de ser el puerto hub de la costa oeste del Pacífico favoreciendo el desarrollo de un área logística marítima integrándose en el futuro con el puerto de Chancay. Queridos compatriotas, el Perú está redifiniendo hoy su futuro. Ad portas del bicentenario de nuestra independencia, el Perú está iniciando una nueva etapa donde deben prevalecer el respeto a las instituciones, el diálogo, la transparencia y el bienestar general. Tenemos que dejar atrás la polarización y la obstrucción que sólo traen atraso y subdesarrollo. Nuestro país ha sido puesto a prueba una vez más y han sido la Constitución y la democracia las que nos han permitido resolver una situación de crisis que nos afectaba a todos dentro de los cauces democráticos e institucionales. Con ese mismo empeño seguiremos trabajando para alcanzar los grandes objetivos de progreso y desarrollo que redunden en una mejor calidad de vida para todos. Las mayores fortalezas que tenemos son nuestra fe, nuestro amor por el Perú, nuestro espíritu democrático y nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Miembros de la Marina de Guerra del Perú, al reafirmar en este día la grandeza de la patria, quiero exhortarlos a que continúen sirviendo con valentía y honor desde el lugar que les corresponda. Nuestro país se merece eso y mucho más. Vamos a hacer realidad juntos los ideales con los cuales nuestros antepasados fundaron nuestra República por el bien de esta y las próximas generaciones. ¡Que viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva nuestro héroe Miguel Grau! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. El discurso del presidente de la República Martín Vizcarra en el marco de esta ceremonia por el centésimo y nonagésimo octavo aniversario de la Marina de Guerra del Perú y aniversario del combate naval de Angamos. Centésimo cuadragésimo aniversario del combate naval de Angamos así es y bueno esta ceremonia oficial usted la vio como siempre a través de TV Perú y TV Perú Noticias. Ya sabe que nos encontramos en el 12 de Movistar y 14 de Claro. Breve pausa amigos. Ya sabe en el 12 de Villanueva Gracias.